Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Esta versión de Lender lo cambiará todo. Cada vez vemos nuevas versiones de Lender que traen diferentes funcionalidades desde la ampliación de herramientas con Geometry Notes hasta la integración de diferentes tecnologías con Inteligencia Artificial. Pero en esta versión la verdad habla más que solo de eso. Si quieres saber qué es lo que trae esta versión Alpha y qué hace especial esta versión quédate para el video, suscríbete y dale like porque vamos a ver qué traen estas dos versiones y por qué son tan importantes. Para empezar, debemos ver la versión beta de Lender 4.0 para tener un contexto general y dar salto a lo que les quiero mostrar verdaderamente de esta nueva versión que me parece brutal. Estas nuevas versiones son resultado de años de trabajo y colaboración de desarrolladores y usuarios que han aportado sus ideas, sugerencias y código para hacer Blender una herramienta cada vez más potente y accesible. Entre las principales características se han añadido o mejorado en esta versión se encuentran el sistema de nodos que permite crear materiales, texturas, efectos y lógica de forma visual e intuitiva. El motor de renderizado EVY que ofrece una calidad y velocidad impresionante con soporte para iluminación global, sombras suaves, reflejos, refracciones y muchas más opciones que este motor posee ahora gracias a estas nuevas versiones. También encontramos nuevas funcionalidades en el editor de video que se ha renovado por completo para ofrecer una interfaz más moderna y funcional. También con nuevas opciones de edición, transmisiones, filtros y efectos. También encontramos toda la parte del editor de escultura que se ha enriquecido con nuevos pinceles, máscaras y capas y herramientas para esculpir modelos orgánicos e inorgánicos con gran detalle y realismo. Y muchas otras cosas más que iremos descubriendo a lo largo del video. Así que pues veamos qué trae esta versión 4.0. Yo luego iremos con la parte que me interesa. Pues esta versión 4.0 no es tan nueva, ya se ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Ahorita se encuentra en la fase beta, pero me gustaría hablarles de esta versión para ya pasar a la versión 4.1 Alpha que todavía se sigue trabajando. Y bueno, uno de los principales cambios acá en la versión de 4.0 es el formato de Maya. Ahora está incluido en el formato de archivo de Blender, lo que significa que las versiones anteriores no podrán leer archivos guardados en la versión 4.0. Sin embargo, no te preocupes, Blender 3.6 LTS puede leer estos archivos y también guardar mallas en un formato compatible con versiones anteriores. ¿Qué quiere decir? Que podemos guardar archivos en la versión 4.0 y abrirlos en la nueva versión de Blender 3.6, lo cual pues es una ventaja si podemos ir trabajando en ambas versiones. Blender 4.0 también implementa una nueva política de compatibilidad de archivos .blend. Esto significa que los datos vinculados no utilizados ya no se mantienen al guardar y al volver los archivos .blend, lo cual pues la verdad es una ayuda ya manteniendo solo nuestro archivo .blend. También si eres desarrollador te puede interesar esto, además es porque las imágenes de los complementos o de los ADONS que son IO o DOBJ o PLY han sido eliminados ya que sus formatos ahora son importados y exportados nativamente por Blender. Estos son algunos cambios que se han hecho en la versión 4.0. Todavía la versión no está lanzada oficialmente, así que pues cuando ya esté toda la información completa les traeré que trae esta nueva versión 4.0 de Blender en fase beta. Y bueno, vamos con el salto a la versión Alfa 4.1 que es lo que les quiero mostrar en este video y que la verdad se viene algo muy grande para Blender y pues simplemente estamos hablando de una nueva versión de Eevee súper mejorada y se llama Eevee Next. Y bueno, ¿qué trae esta nueva versión de Eevee Next? Se menciona que esta nueva versión de Eevee tiene como objetivo beneficiarse de las tecnologías y hardware disponibles. Se espera que se incluya o que ya se está incluyendo nuevas características como iluminación global en tiempo real y acá viene lo más impresionante y es Ray Tracing en Eevee. La verdad me parece brutal ya que Eevee es un motor que es bastante liviano y que se puede implementar el tema de iluminación global, que es algo que no tenía anteriormente y que simplemente el tema de Ray Tracing la verdad puede ser un motor bastante potente que se puede igualar a Cycles. Y si te gustaría probar esta nueva versión la verdad es bastante fácil, te vas a sacar la página de Blender donde puedes descargar Blender y acá donde dice Download Blender Experimental. Una vez acá pues vas a encontrar la versión 4.0 y la versión 4.1 y pues le das clic y se te descargará automáticamente esta versión. Una vez se te descargue pues vamos a encontrar Blender común y corriente pronto con otras funcionalidades pero si quieres activarla pues acá ya aparece activa pero en caso de que no te parezca activa vas a ir aquí Edit, Preference y le das acá la opción donde dice Developer Extras y acá se te habilita una nueva opción que es Experimental y por acá te va a aparecer la opción de Eevee Next pero en este caso pues ya ya la trae acá activa. Así que pues veamos qué trae esta nueva versión. Pues bueno aquí yo tengo un ejemplo de prueba y vamos a ver las diferencias en cuanto Eevee y el Eevee Next que es la nueva versión de Eevee. Pues tenemos este proyecto bastante sencillo. Lo voy a primeramente a renderizar en Cycles como se ve. Aquí estamos viendo un ejemplo en Cycles, vemos que pues se ve bastante realista. Tiene también todo el tema de Path Tracing, de iluminación pero pues vamos a hacer ahora la prueba con el Eevee normal. Pues como vemos Eevee es un motor que pues no es tan pesado pues vemos que no es tan realista. No hay digamos algún procesamiento en cuanto a trazada de rayos o en cuanto a iluminación global pero si cambiamos ahora el motor de Eevee Next vamos a ver la diferencia. Como ven las diferencias son brutales, va a ir cambiando para que vean. Primeramente tenemos una iluminación muchísimo más suave pues ya por el tema de la iluminación global. También encontramos los reflejos más detallados ya que si nos vamos a la parte Eevee como vemos acá la esfera que tiene como este material de vidrio vemos que no refleja ni el piso, solo refleja las luces. Pero si nos vamos al tema de Eevee Next pues vemos que ya refleja como tal lo que está pasando dentro de la escena. Otro aspecto bastante importante sobre esta versión además pues todo el tema de trazado de rayos y todo el tema de la iluminación global. En Eevee los materiales emisivos de luz pues realmente no afectan a los otros modelos pero vamos a hacer una prueba. Aquí por ejemplo vemos que como esto es un material de emisión de luz vemos que no afecta a ninguno de los modelos a pesar de que pues estamos en el motor de Eevee. Por ejemplo en Cycles sí afecta porque es un material pues que posee luz y cuando pasamos a Eevee Next pues vamos a encontrar que los materiales emisivos también van a afectar al tema de nuestros modelos. Así que pues es una ventaja bastante buena que tiene este motor que incluso también tenemos diferentes configuraciones para modificar todo el tema de path tracing o de trazado de rayos. Por ejemplo aquí tenemos las opciones de por ejemplo quitarlo si no nos gusta darle aquí en Scrum Strays y jugar aquí un poco con los diferentes parámetros de refracción, reflexión y difuso. Así que pues tenemos totalmente la libertad de poder modificar estos trazados de rayos y asimismo también modificar la iluminación global. Por ejemplo voy a hacer acá unas pruebas con las luces para ver cómo se ve, voy a ir quitando luces. Por ejemplo vemos que las sombras se ven muchísimo más suaves, ya por ejemplo acá en Eevee vemos que las sombras son un poco más duras. Así que pues la verdad estamos hablando de un motor que incluso podría reemplazar Eevee, que se podría utilizar muchísimo para los diferentes proyectos. Por ejemplo aquí vemos cómo el material emisivo afecta a los demás modelos a cambio que pues en Eevee no. Aquí yo lo estoy cambiando a Eevee y vemos que se ve totalmente oscuro pero ya cuando lo cambio acá al Eevee Next pues miren cómo se ve. Y así se vería también en Cycles, la verdad es una aproximación a Cycles un poco parecida, así que puede ser bastante útil para los demás proyectos. Ahí vino ya a haber pasado del todo el tema de Ray Tracing, ahora vamos a ver otra funcionalidad que también me parece muy buena de esta versión 4.1 y es el tema de Displacement. Aquí por ejemplo yo tengo un proyecto ya creado, es una textura que simplemente la descargué desde Polyheaven, descargué el proyecto y la abrí en la nueva versión. Y pues aquí ya tenemos todo configurado, pues tenemos aquí las cuatro texturas, pues la del Base Color, la del Rounders, la de Normal, la de Displacement. Y pues aquí tenemos la parte interesante pues que aquí están los nodos pues de Normal y de Displacement. Una de las cosas que diferencia a Cycles y de los otros motores es que por ejemplo si nosotros seleccionamos nuestro material y vamos acá donde dice Displacement, vas a encontrar aquí diferentes configuraciones, por ejemplo si yo solo le doy en Bump Only, cuando lo renderice, pues únicamente va a funcionar la textura de Bump. Pero aquí podemos hacer una cosa y es hacer que el Displacement y el Bump funcionen al mismo tiempo, lo que hace es que se vea mejor con relieve y se aproveche las dos texturas de relieve. Aquí por ejemplo ya vemos un mejor relieve, acá lo podemos observar mejor como el modelo y la textura se comporta. Ya por ejemplo si lo cambiamos a Bump Only, vemos que no tenemos las mismas propiedades. Así que pues eso es lo que le diferencia a Cycles. ¿Y qué viene con esto? Pues de que por ejemplo si vamos al motor de EV normal, pues no vamos a tener estos mismos relieves, pero gracias a la nueva versión de EV Next, pues ya tenemos esto mismo que sucede en Cycles, pero utilizando el motor de EV Next. Como vemos aquí ya tenemos relieve, por ejemplo si yo lo cambio a EV, como vemos no hay nada, pero en EV Next sí. Entonces lo cual puede ser muy útil, ya que aquí lo podemos configurar desde acá, si aumentarlo o dejarlo en un valor pues mínimo, por ejemplo yo lo dejo en 0.1 y como vemos pues hay relieve, lo cual es muy útil para que nuestras texturas se vean muchísimo mejor y tengan pues un resultado parecido a lo que vemos acá con Cycles, con estos relieves impresionantes. Así que pues EV Next puede representar un gran cambio en el motor de EV y pues en Blender. Y si se preguntan cómo puedo configurar todo esto, pues fácilmente le dan acá a descargar el archivo y abren el archivo normal. Y pues aquí están todas las configuraciones que pues son bastante sencillas, donde pues puedes conectar el Base Color acá al principal node y pues aquí lo que es el Rowness, pues el Rowness, el Normal pues con el Normal y el Displacement lo conectas directamente al Height. Para que de una vez tenga estas opciones de modificar el relieve. Y bueno, en conclusión la nueva versión 4.0 Beta y la futura versión 4.1 Alpha de Blender nos trae nuevas promesas. KC como Blender va evolucionando de una manera exponencial con cada versión. Y pues es todo gracias a estos desarrolladores y a la comunidad que sigue trabajando arduamente en mejorar este software. Y todavía seguimos a la espera de que estas versiones traigan cosas bastante buenas para Blender. Y pues es de decir que todavía estas versiones siguen en fase de desarrollo. Así que los cambios pueden ser drásticos o incluso mínimos en esta versión, tanto Beta y como Alpha. Si les gustaría más de estos videos los mantendré al tanto sobre estos nuevos cambios de Blender que la verdad me parecen muy brutales y que pueden incluir en estas nuevas versiones de Blender. Así que pues nada gente, para mi opinión esta es una de las versiones que son mis favoritas y siento que tienen mucho potencial para el futuro de Blender. Y bueno gente, hasta aquí dejo el video, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse. Si tienen alguna duda se pueden ir a mi Discord donde allá estoy resolviendo dudas y que opinan de estas nuevas versiones de Blender. Así que pues sin más, nos vemos hasta luego y bye.